... Buenas noches, las noticias de los últimos días sobre la economía y sobre todo sobre la inflación no han sido buenas. ...se han consumido en tres meses la inflación prevista para seis meses, es decir, hubo en tres meses una inflación prevista para seis meses. Esto ha provocado una crisis en el gobierno, en la coalición, sobre todo en la coalición gobernante, donde las dirigentes como Elisa Carrió, como el presidente del radicalismo, plantearon materia de aumentos de tarifas. Sobre este tema, sobre la situación económica, sobre su perspectiva, sobre qué, por qué está sucediendo esto, vamos a hablar con una mesa con tres economistas importantes. Daniel Artana, Roberto Rechanowski, Aldo Abram, el orden es arbitrario, como todos los órdenes, porque los tres tienen los mismos méritos, las mismas virtudes y las mismas capacidades para opinar de este tema. Otro tema, hay crisis en el peronismo después de la intervención de ese partido por parte de la jueza María Servini y sobre todo de la designación de Luis Barrio Nuevo como interventor del partido justicialista. ¿Qué pasó? ¿Qué significa esta decisión para el principal partido de la oposición? Está agotada una etapa en el peronismo. Acaso de este tema vamos a hablar con Sergio Berenstein y con el diputado Diego Bossio. Ahora vamos directamente a la economía con la primera pregunta a los economistas, que es, ¿por qué les parece a ustedes que el gobierno no puede parar la inflación? Después de que ha prometido varias veces que lo iba a hacer. ¿Cómo te va, Joaquín? Muy bien. Puede empezar Guillermo, ¿eh? No, sí. Soy el más joven del mundo. Entonces empezamos con los chistes. Mirá, en general cuando empiezan a explicar que el zapallito, que las clases, que empiezan las clases, que las vacaciones, es porque no sabés explicar el problema que tenés. Entonces, si miramos la inflación núcleo, está la inflación, que conocemos todos, el índice de prioridad del consumidor, que dio 2,3 en marzo, ¿no? La inflación núcleo que saca todas esas cosas que decimos el rabanito, los tarifas, etc., les dio 2,6. Yo lo que hice fue anualizar, no sé si ustedes hicieron el mismo ejercicio, te da esa inflación núcleo que saca todas esas, ¿viste? Esos precios que suben y bajan, en los últimos 12 meses subió 20%, si mal no recuerdo, y el índice de prioridad del consumidor subió 25%. De manera que no tenés tanta distorsión. Yo diría, el problema no está en que están subiendo las tarifas y por eso tenemos inflación. Yo buscaría la explicación por otro lado, por el lado del déficit fiscal que está implicando una expansión monetaria del orden del 28 a 29% anual, y eso te genera una presión sobre el nivel de precios o de evaluación. A ver, no es que suben los precios, baja el poder de compra, del peso, esto no es un juego de palabras, es que cada vez el peso vale menos y cada vez tenés que poner más peso para comprar lo mismo. Entonces, ese problema está en el déficit fiscal. Y cuando entramos en el déficit fiscal, entramos en el debate eterno. Bajamos el gasto público, no quieren bajar el gasto público, ¿cómo hacemos para financiar esto? Porque más impuestos no se pueden pagar. Toda la deuda que estás tomando del exterior te puede crear un problema. Deuda interna no hay mucho margen para financiarla y ¿qué te queda? Emitir moneda, mucho más no. Ahora los dejo hablar a ustedes, pero yo les quiero preguntar a ustedes, si esta inflación, los dos y tanto, significa realmente lo que para la gente aumenta el costo de vida. Porque yo creo que para los elementos de consumo cotidiano, la inflación es mucho más alta, sobre todo en los últimos meses. Y qué es lo que importa, que me parece que lo que ha provocado esta crisis entre los dirigentes políticos, entre la coalición gobernante. Porque no es lo mismo que aumente el 2,3% todo, que aumente los alimentos y los artículos de limpieza al 20% en los últimos meses. Pero les voy a dejar la oportunidad de que ustedes hablen de por qué el gobierno no puede parar la inflación. Yo creo que lamentablemente esto es como decirle a un tirador, un tirador el más experto del mundo, mirá, tenés cuatro blancos, toma esta bala y tirale a los cuatro y embocale. Entonces, lo más probable es que, por más bueno que sea, este tirador no le emboque a ninguno, si quiere pegarle a los cuatro blancos. ¿Por qué? Que bueno, no le... No es el gobierno el gran problema. Es cierto lo que dice Roberto, que el problema, hay un problema del déficit fiscal, que es muy grave, en realidad, ni siquiera ese es el problema, esa es una causa también. El gran problema es el exceso del gasto. Pero el tema es que tenemos un banco central, que en vez de priorizar bajar la inflación y cumplir las metas, prioriza tratar de licuar los problemas que genera el desmanejo de las cuentas públicas. Entonces, ¿cuáles son los cuatro blancos que intentan pegarle, con la única bala que tiene, que es la política monetaria? A las metas de inflación, un blanco, emite para financiar al gobierno, otro blanco, emite para bajar la tasa de interés, no subirla, el Banco Central está bajando la tasa de interés, y aumentar el crédito privado, porque el gobierno, en sus tres niveles, se absorbe todo el crédito del mercado doméstico, porque es un mercado muy chiquitito, entonces emite para que haya más crédito para el sector privado, y como ni así le alcanza al gobierno, traen dólares de afuera, de deuda, lo venden en el mercado doméstico, eso hace bajar el dólar, entonces le piden al Banco Central comprar los dólares, emitiendo de vuelta, para que no baje tanto el dólar. Conclusión, si emitimos para todas esas cosas, olvidémonos, primero de cumplir una meta de inflación, y segundo, de bajar mucho la inflación, así nunca lo van a lograr, lo que tiene que hacer el Banco Central es empezar de una buena vez a priorizar cumplir con las metas que se pauta, porque lo malo de esta historia es cómo termina, todo el mundo estaba esperando que este Banco Central lograra recuperar la confianza de la gente en el Banco Central, que es lo mismo que recuperar la confianza en el valor del peso, y en la medida que no lo logre y fracase, lamentablemente lo que vamos a terminar teniendo es un peso en el cual cada vez la gente va a querer creer menos, lamentablemente, y también lo va a querer menos, y por lo tanto a partir de ahí podemos terminar, no sé, en una hiperinflación, en un futuro, podemos terminar en cualquier lado, vamos a terminar dejando de tener moneda, lo cual algunos colegas míos hasta aplaudirían. ¿Es probable un escenario de hiperinflación? Yo creo que por el momento hemos abandonado ese escenario que era efectivamente el que nos llevaba el control cambiario que llamábamos CEPO, ¿no? Ahí íbamos seguro, como fuimos en su momento con un CEPO anteriormente a finales de los 80 acá en la Argentina, y para los que no tengan tanta memoria, como llegaron con un CEPO también allá en Venezuela, y están viviendo hoy una crisis que es un caos con una hiperinflación de 9.000% anual de suba de precios, ¿no? Hacia ahí íbamos. Ahora se supone que este Banco Central estaba tratando de recuperar la confianza, la solvencia que había perdido la anterior gestión, pero la verdad es que así no lo va a lograr. Daniel. A ver, yo primero creo que lo que uno tiene, acá hay como un pecado original del principio que el gobierno quiso ser muy ambicioso en materia inflacionaria, al mismo tiempo que quería ser muy gradual en materia fiscal, y como hay una relación entre ambas cosas, más allá de que el gobierno ha venido bajando el financiamiento inflacionario que el Banco Central le hace al Tesoro, eso genera que lo que no se cubre con inflación se cubre con endeudamiento externo, y bueno, un poco lo decían acá ellos, eso genera también una apreciación cambiaria que la sufrimos durante una parte del año pasado. Entonces hubo ahí una inconsistencia de metas, inconsistencia que no se arregló cuando se cambia, había que elegir el mal menor, si uno quiere ahí, para este año una meta que nadie pensaba que era cumplible, ese 10% más menos 2, o sea, un techo de 12%, cambian la meta en un momento donde la forma en que lo hicieron sugirió a muchos que el Banco Central había perdido algo de independencia, el timing fue muy malo porque en ese momento empezaron a regresarse a los mercados internacionales y el Banco Central con la meta más relajada baja la tasa de interés y hace dos bajas de la tasa de interés en un momento que se le empieza a depreciar mucho el tipo de cambio, entonces ahora tiene que empezar a vender dólares para tranquilizar el mercado cambiario, es decir, un momento, un problema de timing ahí. Ahora, en ese momento cambian la meta y ponen una meta de 15, que en el momento que la pusieron, creo que la mayoría de los que miramos, los economistas y los no economistas, también la veíamos como muy optimista. Entonces acá tenemos una inconsistencia que no se termina de resolver y yo lo que quiero es, a raíz, la verdad que qué es lo que opinan los políticos, no sé, porque una cosa es lo que declaran, otra cosa es lo que piensan, pero ojo, aunque el remedio sea peor que la enfermedad, porque si queremos arreglar el problema de inflación de la Argentina con la ley de defensa de la competencia, estamos errándole lejos, es decir, esto es lo mismo que pensar que Moreno arreglaba el problema de la inflación controlando los precios, la ley de defensa de la competencia o el control de precios hacen al nivel, la inflación es cambio de los precios todo el tiempo, o de la mayoría de los precios todo el tiempo. Entonces uno no va, o sea, los monopolios son malos, haya o no inflación, y para eso existe el Tribunal de Defensa de la Competencia o la Comisión de Defensa de la Competencia, no para arreglar el problema inflacionario. Entonces tratemos de que los políticos de la coalición de gobierno no se parezcan a la forma de querer resolver los problemas que tenía Moreno, y en lugar de hacerlo con control de precios, lo hagamos con la Comisión de Defensa de la Competencia. No sé si la señora Carrió lo dijo, pero había varios diarios que le atribuían haber dicho esto, o por lo menos decían que ahora, si no es con el Banco Central, será con Carrió que vamos a controlar los precios. Digo, bueno, me parece que ahí estamos confundiéndonos. Sí, sobre todo, sí, empezamos a plantear también que la inflación la van a controlar, haciendo que las tarifas suban menos, porque eso en definitiva implica que los subsidios que nos van a dar a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires van a ser más. ¿Con qué piensan financiarlo? Porque después son los mismos políticos que salen y dicen, uy, se están endeudando un montón, uy, los impuestos son muy altos. Y sí, si ustedes se dedican a gastar, a más no poder. Obviamente los impuestos van a ser altos, nos vamos a endeudar y vamos a tener alta inflación. Los argentinos vamos a seguir con este tipo de problemas en tanto y en cuanto. No asumamos que cada vez que un político nos dice no al ajuste, lo que nos está diciendo es que ellos no van a ajustar, que vamos a ajustar nosotros y nuestra familia en nuestro bolsillo. Por un lado, Roberto decía recién que el peso vale cada vez menos y eso lo sabemos cualquiera que tenemos que hacer gastos. Y por el otro lado, hay un problema político con la suba de las tarifas. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? A ver, yo creo que ahí dentro del problema de las tarifas, que tenías que subir las tarifas era inevitable. Yo creo que yo estaba fuera de discusión. Estuvo fuera de discusión, me parece, en la sociedad, en la primera vez, la primera tanda. Sí. Me parece que ahora ya empieza a haber cierta reacción. Y bueno, lo que pasa es que estás ajustando solo sobre el sector privado. Vos podías, para bajar el gasto público, tenías cuatro grandes rubros. Uno que no podías tocar, que eran jubilaciones. ¿Estamos de acuerdo? Después tenés todo lo que son subsidios sociales, lo que llaman subsidios sociales, esos planes sociales que hay. Tenés empleo público y tenés las tarifas, los subsidios económicos son las tarifas de las servicios públicos. Ahí tenés el grueso del gasto a nivel nacional. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Tener que bajar, bajaron casi dos puntos del Producto Bruto el gasto en subsidios, porque si vos no bajás esos subsidios, o sea, no le quitás los subsidios a la gente, el gasto de alguna forma lo tenés que subir. Estamos hablando de subsidios de tarifas. El problema que yo le digo es que suben las tarifas con un impuestazo encubierto. Vos agarrás cualquier factura de luz, de gas, tenés 46% de impuestos sobre el cargo fijo y el consumo de energía, por ejemplo. Entonces, ojo que son tasas, o sea, los impuestos que tenés ahí abajo son un porcentaje de la tarifa y del cargo fijo. Su mayoría provinciales y municipales, además de libre. Está bien, no importa, pero nosotros a nivel bolsillo... Se quejan algunos gobernadores, digo, parte del problema no tienen ellos la solución. Obvio, por supuesto. Entonces, el tema que tenés es, yo le digo, mirá, te pago el pleno que tengo que pagar de luz, pero sacame esta barbaridad de impuestos que tengo adentro de él. Y entonces yo dije, no puedo perder recaudación. Bueno, si no quieres, acá el problema de fondo es lo que decías antes, es el gasto público. La dirigencia política no quiere bajar el gasto público. No quiere tocarlo. Entonces, lo único que te queda es cobrar el impuesto inflacionario, matar a la gente con impuestos o seguir tomando daño. En las tarifas yo creo que hay dos cuestiones que uno tiene que hacer. El gobierno decidió hacer una corrección gradual de los subsidios, más allá de que pareciera un shock, ¿no es cierto? Porque las tarifas no cubrían los costos. Ahora, y eso todavía no alcanzaron a cubrir los costos. Ahora, uno tiene que empezar a discutir en la Argentina si esos costos están guiados con criterios competitivos. Ahí me parece que el gobierno todavía no ha recreado los marcos regulatorios que aseguran que, por lo menos a nivel mayorista, donde pueda haber competencia, tengamos precios que reflejen costos competitivos. Sin ir, para tomar un ejemplo nada más, el gobierno se ha metido a licitar centrales de energía renovable, digamos. Está muy bien. Ahora, han hecho contratos que garantizan tarifas por 20 años en dólares. Yo digo, en el país, un país como la Argentina, las tasas de descuento que tiene la Argentina, por ahí le podías haber dado 5 para darle alguna garantía si le querías dar, que es discutible. Si vos mirás en las sucesivas licitaciones que ha habido de energía renovable, el precio ha bajado. Quiere decir que lo que le reconociste en la primera lo vamos a tener por 20 años y ya es caro respecto a lo que he citado hoy. Eso es hacer política energética razonando con los pies, no con la cabeza. Entonces, hay problemas. Yo digo, en algún momento tenemos que empezar a discutir los costos. Esa es la primera cuestión. ¿Eso es un error de conducción económico, energética, o hay intereses que llevan a eso? No, yo creo que en estas tareas, la tarea era muy compleja, porque no es fácil subir las tarifas a la magnitud que había que subirlas. Ahora, uno tiene que tener claro hacia dónde va. Y hacia dónde va tiene que ser que donde pueda poner competencia, ponga la competencia e ir armando los marcos regulatorios para que eso se dé. Y yo creo que ahí todavía no estamos con el camino del todo recorrido. La segunda cuestión es la que dice Roberto, que es muy importante. Hay un estudio que ha hecho uno de mis colegas en fiel, Fernando Navajas. La tributación sobre la energía en la región es en promedio 15%. En la Argentina es arriba de 40%. Entonces, ojo, porque la tarifa que vemos nosotros, parte es... Bueno, pasa lo mismo con el combustible, ¿no? Bueno, claro, pero los combustibles, ahí es un poquito... En todos los países cobran mucho impuesto a los combustibles. Bueno, podemos discutir después si está bien o está mal. Lo que quiero decir es que acá nosotros, parte de lo que nosotros vemos que es, nos parece caro de la tarifa, no se lo lleva la cadena de valor. Se lo está llevando el gobierno con impuesto. Y el gobierno nacional se lleva arriba, pero hay un montón de cosas que se llevan los gobiernos subnacionales. Entonces, el cuento hay que contarlo completo. La tercera cuestión, si querés, es que en el interior se han quedado con valores agregados de distribución, que es lo que se llevan las distribuidoras, que son mucho más caros de los que hay en Venezuela. Y eso que es exceso de empleo público en las distribuidoras públicas, por ejemplo, de provincias como Córdoba y Santa Fe. Entonces, ojo, porque el tema es bastante más complicado. Yo digo, hay que poner el foco en los costos, y eso se arregla con buena regulación, y en algunas provincias habrá que bajar impuestos al uso de la energía, porque si no, después es fácil echarle la culpa a Aranguren, que yo creo que algunas cosas no han hecho bien, porque alguna le he criticado, lo acabo de decir, pero es un poquito más complejo que eso. No, de hecho, una cosa muy importante que acaba de decir Daniel, y que yo creo que la gente que vive en las provincias debería tenerlo en cuenta, es que en muchas provincias ya pagaban los costos en energía, que correspondían. Pero como el gobierno nacional le subsidiaba los insumos, por ejemplo, la electricidad, ¿qué hacían los gobernadores con sus empresas públicas? Se quedaban con esa plata para alimentar empleo público, a más no poder adentro de esas empresas. Obviamente cuando empezaron a sacarnos acá en la ciudad de Buenos Aires, donde no pasaba eso, los subsidios, también empezaron a sacarle los subsidios que le estaban mandando estas compañías eléctricas. Y a ellos les empezaron a subir la electricidad, el gas, y cuando iban me decían, pero no puede ser, a nosotros también nos suben. Y les subían porque justamente había que seguir pagando todos esos sobrecostos que habían generado de empleo público adentro de estas empresas y obviamente el subsidio que se le estaba sacando del gobierno se lo tenían que cobrar a los usuarios. O sea, yo creo que acá hay que tener ciudadanos que se fijen en todos los, en cada parte del gobierno. Porque si bien podemos, como dice Daniel, echarle la culpa de algunas cosas a un mal manejo por ahí en el gobierno nacional, también es cierto que los gobiernos provinciales y municipales se han estado aprovechando de cada baja de impuestos que ha hecho la nación para automáticamente subir los impuestos en las provincias y en los municipios. Así no vamos a terminar nunca de bajar la presión tributaria. Lo que yo veo es que la economía está pidiendo menos gradualismo. Y la política está pidiendo más gradualismo. ¿Hay una solución para esto? Yo puedo ahí... Mirá, el verdadero riesgo que tiene la Argentina, que es lo que se acuerda cuando discutimos ajuste, me parece que discutimos sin entender que el Estado lo que hace es redistribuir plata entre nosotros. Casta en un jubilado, nos saca a nosotros con impuestos. En el fondo, él le pagó al jubilado o yo le pagué al jubilado y el día que me jubile, vos me vas a pagar a mí. Y así se redistribuye. El verdadero ajuste para la economía viene el día que se te corta el financiamiento externo. Y ahí es donde Argentina tiene una vulnerabilidad, porque nosotros tenemos un déficit externo. Eso hoy no va a pasar. Hoy se ha tranquilizado el mundo, no debería... Porque eso es lo que le pasó a De la Rúa. Bueno, le pasó no solamente que se le cortó, sino que además nosotros desde acá, los argentinos, sacamos un montón de plata fuera del país. Entonces, a la economía de repente le hiciste una restricción crediticia feroz. Argentina hoy está recibiendo del resto del mundo el equivalente a 5 puntos del PBI, 30 mil millones de dólares, que nos permite gastar por arriba lo que producimos. Ahora, si eso se corta, por alguna razón, o baja, la economía tiene que ajustar, porque no te podés gastar lo que no te prestan, o lo que no generás. Para generarlo tenés que o bajar importaciones de golpe, que se hace con una recesión en la magnitud, cosa que es malo, o tenés que subir exportaciones que de corto plazo no es fácil hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que te genera esto? Que la discusión del ajuste de los tiempos de la política está mientras tengamos el financiamiento. Nosotros en realidad, para ser soberanos y poder discutir como discuten otros países, el timing de la corrección, del fisco y otra cosa, tenemos que estar asegurados que tenemos el financiamiento, o no tendríamos que tener déficit fiscal. En el fondo, lo que nos hace esclavos y vulnerables a los mercados de capitales, que hoy pueden prestar la plata y mañana no, es que tenemos un déficit fiscal enorme. A ver, perdón, a ver, de los políticos, diciendo más despacio con el ajuste, ellos se están pidiendo el aumento, viste que estaban cobrando los pasajes, se lo pasaron a fijo, ¿sí? Eso es impuesto que paga la gente. Entonces, en realidad están diciendo, che, no suban las tarifas, pero a mí sí subíme los sueldos, porque lo que hicieron fue blanquear los sueldos. Entonces, yo noto cierto grado de hipocresía en alguno de los discursos políticos, te digo francamente, pero volviendo a tu pregunta, a ver, vos desmontar un gasto que representa 46, 47, 48% del producto bruto, no lo lográs de un día para otro. Yo creo que lo que es shock es anunciar un plan económico completo que nadie lo conoce, yo no conozco cuál es el plan económico. Entonces, eso es hacer una política de shock. Anuncio un plan... Lo que estás diciendo es que el gobierno de Macri no tiene un plan económico conocido. No, me levanto todas las mañanas y veo cómo arreglo alguna cosa y sé más o menos para dónde tengo que ir, pero el plan es un dibujo... Es decir, vamos a crecer al 3%, ¿y por qué vas a crecer esa tasa? Nadie lo sabe. Entonces, yo diría que no es un plan económico tal cual lo conocemos. Entonces, acá hace falta anunciar un plan económico consistente, poner un ministro de economía, uno, con un plan económico, un buen equipo, y el tipo tiene que ser un muy buen docente, tiene que explicarle muy bien a la gente qué es lo que va a pasar. De ahí, además, si vas a avanzar gradualmente, porque ya te digo, todo el sistema tributario no lo puede reformar de golpe, el Estado tampoco y demás. Pero yo creo que está faltando un plan económico que esté marcando un rumbo de largo plazo para, entre otras cosas, atraer inversiones. Acá, la subida de inversiones no apareció nunca tampoco, ¿no? De manera que eso es lo que no quiere hacer la dirigencia política, porque parte de ese plan económico, es como te decía antes, e insisto, es el nivel de gasto público. Es el nivel de gasto político. A ver, déjenme hacerle una última pregunta, porque se nos está agotando el tiempo. ¿Cómo creen que va a ser, porque esta es una preocupación de ahora de la sociedad sobre la inflación, pero cómo va a ser, porque el gobierno está hablando de un segundo semestre mejor, cómo va a ser la inflación de acá a fin de año? A ver, el segundo semestre va a tener una inflación de entre uno, uno y medio, con suerte. Mucho más abajo no va a estar por mes, ¿no es cierto? Mucho más abajo no va a estar. Hoy, la verdad que ya estamos discutiendo cuánto más arriba del 20% en el año vamos a tener de inflación. Lamentablemente... Es decir, muy parecida a la del año que ha pasado. Sí, por decir, fue 24,8, sí. Pero bueno, ahora estamos discutiendo cuánto nos vamos a acercar a ese 24,8 con un piso del 20%, con un poco de suerte si el Banco Central sigue actuando como ha actuado en las últimas semanas, defendiendo el valor del peso, cosa que debió haber hecho muchísimo antes, allá por finales de diciembre, principios de enero, cuando dejó que nuestro peso perdiera casi 20% de su valor. Bueno, si sigue con esto, probablemente tengamos 20, 21, 22. Si decide abandonar esta pelea de defender el valor del peso, y probablemente algunos economistas ya hablan de que va a superar la inflación del año pasado. Prognóstico. Prognóstico. 15% olvidate, no existe eso. Para poder cumplir esa meta tendría que ser 0,8% de aumento abril-diciembre. Promedio, ¿sí? O sea, no soñemos con eso, va a estar por arriba del 20%, lo que no sabemos es cuánto. Nivel de actividad. Mientras tengamos el... Mientras nos sigan... Acá el tema clave es ¿hasta dónde nos prestan plata de afuera? ¿Sí? Eso te va a definir si vas a crecer este 3%, que también es poco, porque está viniendo de niveles muy bajos. Tú vas a tener una inflación del orden del 20 y pico por ciento, con un crecimiento del 2, 3%, cosas por el estilo, ¿sí? Y no le pidas mucho más a esto. Yo no le pediría mucho más. No estoy... Vas a tener algo de inversiones en esas torres, digamos, en todo lo que es transporte, transporte ferroviario de ahí, yo tengo entendido que ya hay propuestas de inversiones, pero no va a mover el amplímetro de la economía. Daniel. Yo creo que, a ver, más allá de que la inflación, cuando uno la mira en largo plazo, es un fenómeno monetario, en los primeros meses de este año te ha metido un poco de ruido, yo creo que sorprendió a la autoridad monetaria del gobierno, que la depreciación de la moneda le impactó más en la inflación núcleo de lo que esperaban, las tarifas también metieron un poco el ruido, más allá de que hay un problema con la inflación núcleo importante, eso debería ceder, pero creo que la inflación va a estar, con suerte, en 20, 21%, y de todas maneras, si baja 4 o 5 puntos respecto al año pasado, sería un logro importante. los países que partieron de inflaciones de 30%, no se pusieron en general metas tan ambiciosas como este gobierno. Otra vez, yo hubo al principio que la meta era muy ambiciosa para lo poco ambiciosa que era la meta fiscal. Entonces, tenías que endeudarte un montón, eso te atrasaba un montón en el tipo de cambio, entonces te metías en un círculo vicioso, y cuando tuvieron la oportunidad de corregirlo, por alguna razón, en lugar de poner números más realistas, se quedaron con una meta de inflación que a mi juicio sigue siendo todavía demasiado optimista. Entonces, estamos discutiendo que no vamos a cumplir una meta que por definición no era cumplible. Ya sabes con los tres. A vos por la invitación. Después de la pausa, la crisis del peronismo. Superpréstamo hipotecario de Santander Río. Te prestamos hasta 15 millones de pesos. Podés pagarlo en hasta 30 años. Es fácil. Pedir online, seas o no cliente. Santander Río. Bien, la crisis del peronismo a partir de la intervención dispuesta de ese partido, dispuesta por la jueza María Servini, y dos personas que, digamos, tienen autoridad para hablar del tema, uno como analista, que es Sergio Berente, y el otro como diputado, precisamente, justicialista, que es Diego Bossio. La primera pregunta que quiero hacerles era si para ustedes fue necesaria la intervención del partido, y el partido socialista. Yo creo que en todos los países del mundo se está viviendo una crisis muy fuerte en términos de las representaciones partidarias. Recién hablábamos de Francia, lo que pasó con el partido socialista, y yo no quiero hablar de cuestiones jurídicas porque realmente las desconozco. Lo que sí tengo bien en claro es que el peronismo tiene que entrar en una etapa de modernización, de regeneración de sus dirigentes, de volver a escuchar a los sectores productivos, a los sectores trabajadores, de volver a escuchar a quienes todos los días se levantan a hacer la Argentina, de alguna manera, desde los comunicadores, la cultura, hasta aquel que reparte diarios en algún barrio de acá de la Ciudad de Buenos Aires. Y eso requiere un cambio muy profundo y eso requiere fundamentalmente entender de que hay que tener una visión distinta de cómo se tienen que manejar las cuestiones partidarias. Yo no sé si era necesario o no era necesario. Yo creo que los temas partidarios los tiene que resolver la política y no la justicia. Eso como concepto. Lo que sí creo que hay un conjunto de dirigentes políticos del peronismo que estamos buscando una alternativa, que estamos buscando un camino distinto, que arrancamos en Gualeguaychú por iniciativa del Senado de la Nación, por el senador Pichetto y otros senadores y que seguramente vamos a seguir ese camino con otros dirigentes como son los gobernadores, como Sergio Massa, como Florencio Randazzo, en donde claramente tenemos que tener una lógica distinta, una metodología distinta para volver a enamorar a millones de argentinos porque creo que es necesario para la democracia argentina y porque creo que es necesario Ahora, Diego, ¿esta intervención los ayuda en ese esfuerzo a ustedes? Nosotros, los dirigentes, esto es un problema de dirigentes políticos, es un problema que posiblemente hablamos mucho los dirigentes del peronismo, pero en realidad nosotros estamos preocupados por otras cosas y esto quiero ser absolutamente franco. Yo no sé si ayuda o no ayuda, yo creo que cualquier proceso que esté de alguna manera involucrada la justicia, que nosotros veamos imágenes como las que vimos la semana pasada con la policía en la puerta del partido justicialista no es una muy buena señal no sólo para la democracia sino fundamentalmente para la vida partidaria y nosotros advertimos que hemos estado en una situación muy, que estamos en una situación muy compleja no sólo en términos electorales perdiendo elecciones sino fundamentalmente en términos de futuro. Lo que sí sé, yo no sé si el gobierno estuvo o no estuvo involucrado, la verdad no me consta. Lo que sí sé es que el gobierno de alguna manera festeja esto o brinda porque... ¿Lo beneficia de estar con el gobierno? Y claramente porque en definitiva el gobierno en vez de estar acá hablando de los temas que realmente quisiéramos nosotros estar hablando los problemas de inflación los problemas que la gente no llega a fin de mes las dificultades que hay con las tarifas hoy estoy reunido con cinco pymes de la provincia de Buenos Aires las dificultades que tienen para el desenvolvimiento cotidiano las dificultades las preocupaciones que hay en materia de comercio exterior han bajado las exportaciones las cuestiones cotidianas estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con la organización y una discusión entre políticos con lo cual nosotros queremos plantearle a la sociedad cosas distintas políticas públicas claras consistentes sin hipocresía con coherencia hemos sido coherentes durante todos estos años Joaquín nosotros las cosas que creemos que tienen que discutirse se discuten las cosas que creemos que tienen que tener una posición de Estado tenemos una posición de Estado somos profundamente democráticos te referís a los años de Macri en estos años hemos sido muy coherentes en las discusiones de los temas que teníamos que dar y en ese sentido con esa autoridad también le decimos al gobierno que nos preocupa mucho la economía que nos preocupa mucho que la gente no llega a fin de mes que la inflación tuviste un panel recién yo no coincido con la lógica yo creo que si nosotros esperamos que resolver la cuestión fiscal para darle más confianza al inversor y para que venga inversiones sea el camino yo creo que el camino es ver de qué manera modificamos la estructura productiva en la Argentina para crecer y resolver los problemas macroeconómicos esas son las cosas que queremos discutir escuchar escuchar a los empresarios escuchar a las pymes es increíble lo que uno aprende y lo que uno puede poder expresar en política pública cuando uno escucha a empresarios estuvimos en Gualeguaychú con una fábrica de cítricos de las más grandes de la Argentina y los que nos explicaban en materia fiscal en materia logística en materia de comercialización en materia de exportación ese es el peronismo que nosotros queremos que escuche abierto el resto es pelea entre dirigentes brinda al gobierno mirá quienes se pelean y hablar los más jóvenes que vemos esto como una cuestión muy distante Sergio hay una crisis en el peronismo Joaquín por supuesto hay una crisis que no es nueva que empezó hace mucho tiempo que implicó fragmentación del partido un partido que nunca fue igual de fuerte al movimiento o al fenómeno del peronismo la verdad que en la historia del peronismo el partido como tal siempre tuvo un rol más bien marginal primero por la figura de Perón luego por la lógica de construcción del poder y porque fundamentalmente en el peronismo como se ordena de arriba hacia abajo son los presidentes los que terminan en la práctica siendo los jefes del movimiento cuando el presidente es peronista claro ¿qué pasa ahora? la gran crisis del peronismo es que está en la oposición y carece de los mecanismos para construir consenso yo no sé si la intervención efectivamente es la solución pero que el problema para el peronismo y para la democracia argentina en su conjunto es que hay una enorme diáspora de dirigentes no hay ninguna duda para que la democracia funcione hace falta un gobierno fuerte y una oposición fuerte para que lo controle porque el sistema de afuerza y contrapesos requiere una oposición fuerte y coordinada eso falta entonces la verdad que la intervención tiene una tarea enorme gigantesca porque va en contra de la lógica histórica del peronismo que nunca tuvo en el partido un factor ordenador coordinador de las estrategias de los propios dirigentes el peronismo el peronismo tiene una lógica territorial pero ningún distrito grande excepto Córdoba hoy está gobernado por el peronismo cuidado con eso el peronismo tuvo en su momento el sindicalismo pero en la Argentina y en el mundo el sindicalismo ha perdido fuerza relativa entonces faltan los ejes ordenadores de un movimiento que carece hoy y esto me parece es un dato preocupante de un liderazgo competitivo hoy miro la foto no sé la película como para generar una alternancia del poder aquí en cada vez que un gobierno no importa el signo fue coherente unificado con un discurso con un programa a una elección y la oposición que fragmentaba ganó el oficialismo y lo importante en democracia es que haya equidad que haya paridad entre las fuerzas cuales quieran fuera así se controlan entre sí Alfonsín en el 85 ganó con el peronismo dividido Menem en el 91 en el 93 en el 95 ganó cómodamente Kirchner en el 2005 2007 2011 ganó cómodamente cada vez que la oposición coordinó aunque sea en un distrito como la provincia de Buenos Aires o tuvo éxitos rotundos 2009 2013 o incluso forzó la alternancia en el poder entonces aquí estamos lo voy a decir muy incontinentemente el peronismo viene perdiendo aún en el poder 2009 2013 2015 es inédito perdido en 2017 bueno ya estaba en la oposición pero tres veces en cuatro elecciones no tiene precedente en la historia de Argentina entonces hay una crisis muy profunda que también tiene que ver con el poder electoral y esa reconstrucción de la cual hablaba Diego recién requiere un esfuerzo enorme y la gran pregunta es cuánto tiempo va a tardar en los 80 la oposición tardó cuatro años en volver a ser competitiva 87 ya ganó el peronismo en la provincia de Buenos Aires en los 90 la oposición tardó diez años en ser competitiva en los 97 un poquitito pero sobre todo en los 99 en este último periodo tardó 12 años en ser competitiva 2009 2013 tuvo algún efecto pero hasta el 2015 no tuvo el poder efectivamente competir entonces ¿cuánto va a tardar del peronismo ahora? cada vez tarda más la oposición en volver a ser competitiva en una historia corta la democracia no puede hacer una teoría de esto simplemente es una observación empírica nosotros nos vamos a preparar para tardar menos claramente o quizás el gobierno nos ayuda ¿no? puede ser porque a propósito de lo que decía Sergio la crisis que describía Sergio la compartís porque él habló también de una palabra que él dijo de la diáspora del peronismo muchos le llaman fragmentación pero lo cierto es que hay una impresión de que hay una especie de diáspora fragmentación se la llame como se la llame a ver que hay una crisis que venimos perdiendo elecciones claramente es el resultado electoral en el 2015 y lo que pasó después del 2015 también en el 2019 él es sabe el análisis que hace es muy preciso y riguroso y evidentemente lo comparto pero ahora desde el punto de vista de la dirigencia yo creo que el peronismo tiene dirigentes muy valiosos que tienen un sentido muy profundo de la realidad que todavía perduran algunos distritos en donde el peronismo lidera el proceso hablo de Córdoba pero hay otros distritos quizás no de la magnitud poblacional en donde hay dirigentes que se han formado que tienen varios años de experiencia que tienen una visión del mundo que tienen salta concretamente hay dirigentes en la provincia de Buenos Aires que tienen un volumen político y un nivel de conocimiento muy importante y que han sabido en momentos de calma y en momentos de mesur y de prudencia han sabido proponer políticas públicas interesantes a la sociedad y hay una vocación por parte de un sector del peronismo a ser profundamente democrático a respetar las instituciones y a plantear una alternativa al gobierno de Macri con una lógica ser competitivos pensando en el 2019 ser competitivos significa un escenario que quizás es un tema para discutir nosotros estamos viendo que los procesos electorales se están decidiendo en Balotage en América Latina en Argentina también en Argentina también con lo cual nosotros que creemos que un peronista que encarne estos valores y que plantea una alternativa distinta en materia de inflación en materia de desarrollo económico en materia de una economía ordenada de manera distinta hoy los problemas son de una magnitud que quizás el gobierno no los vislumbra nosotros estamos preocupados porque la agenda en el Congreso muchas veces se disocia de una agenda que está viviendo la sociedad nosotros nos plantean que la solución y la modernidad de la economía viene con la ley de defensa de la competencia como decían los economistas anteriormente y la ley de mercado de capital son cuestiones muy aisladas quizás importantes pero para sectores muy puntuales me parece que deberíamos tener una agenda mucho más agresiva en donde discutamos por ejemplo la inflación el tema inflacionario en la Argentina Macri vino y dijo voy a pulverizar la inflación y no puede encontrar una solución que requiere posiblemente consensos mucho más amplios que requiere una posición de Estado Argentina ha vivido procesos inflacionarios requiere que los precios que regula el Estado estén ordenados viene el Ministro y nos dice a nosotros 12% de inflación y resulta que después todos los precios que regula el propio Ministro tarifas servicios públicos impuestos nacionales municipales todos arriba del 40 a 50% con lo cual el propio gobierno es generador de inflación nosotros creemos que en la medida que haya dirigentes no solo valiosos sino con capacidad de expresar a la sociedad la necesidad de un verdadero cambio un cambio que efectivamente lo lleva al desarrollo que cambia los modelos productivos que involucra las pymes el 80% del trabajo en la Argentina se genera en las pymes eso requiere de sintonía fina requiere de política que tenga no solo consenso sino gente que pueda expresarla y sea sustentable en el tiempo si nosotros logramos mostrar equipos y logramos buscar una alternativa yo creo que hay gente muy competitiva y el devenir de la economía como lo estamos viendo nosotros puede emerger un dirigente dirigentes del peronismo que efectivamente planteen una alternativa a la frustración de Macri es decir ustedes piensan en una alternativa a un fracaso de Macri no nosotros hemos sido claros nosotros no queremos que Macri fracase ni tampoco queremos porque no es que no queremos que la Argentina no lo que vemos es que nosotros hemos tomado decisiones con coherencia con responsabilidad y el propio gobierno no toma las decisiones que tiene que tomar para efectivamente que avance un desarrollo económico yo escuchaba el panel anterior y no es el problema el gobierno Macri sino la dirigencia política nosotros votamos un presupuesto ahora el que lo ejecuta es el gobierno y el Macri es el que tiene que decir este es el déficit fiscal esto si esto no es Macri el que nos vino a plantear a los argentinos el primero de marzo del 2016 pobreza cero es Macri el que vino y nos planteó a nosotros este es el mejor equipo de la Argentina sabe como resolver técnicamente los temas monetarios económicos tarifarios nosotros efectivamente con mucha responsabilidad con mucha coherencia en el marco de los incentivos propios de un país federal y las necesidades propias de los gobernadores hemos actuado como debíamos actuar convencidos pero esto no significa que no le quitemos responsabilidad a un gobierno que no encuentra el rumbo económico que nosotros creemos que es el necesario para la Argentina frente a eso nosotros planteamos una alternativa si esa alternativa significa sabotear al gobierno como bien lo expresó Juan Manuel Urtubey nosotros no estamos dispuestos y no han visto una actitud en ese sentido de este peronismo en ningún momento nosotros no planteamos retroceder las tarifas hace tres años atrás nosotros planteamos discutir las tarifas como corresponde y en los términos que corresponde a favor de la gente pero no locuras las locuras no nos llevan a ningún lado los extremos no nos llevan a ningún lado Sergio la intervención esto que aparezca Luis Barranuevo como interpretor en el peronismo esto que un poco acepta Diego que hay una situación ¿no significa también que hay una etapa agotada en el peronismo? bueno indudablemente que nadie puede negar la experiencia que tiene Barranuevo estamos de acuerdo y nadie conoce al peronismo también como Barranuevo entonces si alguien tiene que desde adentro intentar identificar cuáles son las clavijas que puedan poner en movimiento al partido me parece que Barranuevo puede ser una figura importante y me parece que ahí es más el desafío que tiene hacia adelante que no es menor va a depender en parte de los dirigentes más que en su vocación de querer reconstruir el peronismo pero no es que pasa con la apelación también porque la verdad que las autoridades previas del partido están apelando a la Cámara Nacional Electoral ahí va a haber un proceso que va a tener también su lógica esperemos el resultado judicial tampoco soy abogado pero también ahí pueden surgir novedades pero me parece que lo más importante así Joaquín es preguntarnos y tomando algo que Diego sugirió hace un ratito ¿qué son los partidos políticos hoy en Occidente? porque estamos frente a procesos que son realmente muy 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 preocupantes como entendíamos la democracia tradicional la democracia tradicional que supone que hay un Estado que provee bienes públicos que asegura la integridad territorial y hay una competencia política básicamente para orientar la política por un lado para el otro en función de las mayorías contingentes esa teoría democrática los partidos representan intereses distintos y las sociedades van variando si hay alternancia o a veces de partidos hegemónicos pero se expresan las preferencias de los ciudadanos en las elecciones en la práctica que nos encontramos en América Latina Argentina en particular que el Estado no es lo que se supone es un Estado débil ahora es grande antes era chico nunca cumplió con la obligación de brindar seguridad de brindar oportunidades bueno nunca en los últimos 70 años ¿no? oportunidad de desarrollo la educación fracasa la salud fracasa la vivienda es un desastre este gobierno ahora está tratando de regularizar una situación de 3 millones y medio de personas es un fracaso público público me refiero de la sociedad y del Estado tenemos un problema enorme de seguridad con el narcotráfico tenemos un problema del medio ambiente entonces el Estado fracasó y la democracia compite en buena medida en función de temas que derivan justamente este fracaso del Estado entonces cuando uno analiza la complejidad de la agenda desde México hacia el sur con problemas como bueno no solamente es el continente más desigual más que África es el continente con las ciudades más violentas del mundo entre ellas la Ciudad de México muchas ciudades en Centroamérica que es un desastre en Brasil hay una epidemia de violencia entonces cuando ponemos en contexto claro los partidos que nunca pudieron del todo adaptarse al sistema democrático digámoslo hay un desgaste enorme de los partidos que protagonizaron la transición el radicalismo el peronismo el PMDB en Brasil los partidos en Chile las coaliciones que llevaron adelante implosionaron el PRI en México esos desgastes claro reconvirtieron a los partidos en Colombia los dos partidos tradicionales prácticamente están hoy muy fragmentados en Uruguay el partido colorado es una tercera fuerza digamos hay una crisis general ¿cómo hace el peronismo para torcer su historia y la dinámica regional? no tengo una respuesta tengo una próxima pregunta no sé si alguien me pregunta ¿y qué hay que hacer? no tengo respuesta sé que es un desafío enorme por la historia y por lo que uno ve en el mundo bueno charlábamos recién antes de comenzar esta charla Joaquín de la situación en Europa donde también los partidos están pasando una crisis sin precedentes o se fragmenta el sistema como en España o hay desaparición incluso de fuerzas como en el caso francés donde hay un presidente que está recomponiendo igualitaria igualitaria bueno señores le agradezco a las voces que hayan venido un placer un placer una pausa bien evidentemente el gobierno tiene un problema esto no se puede discutir la inflación es un problema la economía es un problema para el gobierno fíjense ustedes yo decía al principio que en tres meses se había acumulado tanta inflación como la prevista para seis meses es mucho en tres meses ya tenemos casi la mitad de la inflación prevista para todo el año ¿por qué? porque durante cuatro meses diciembre, enero, febrero y marzo la inflación fue superior a la prevista y esto es lo que provoca en la coalición gobernante en el Iza Carrió en el dirigente del radicalismo el presidente del radicalismo el gobernador Cornejo de Mendoza también lo ha planteado provoca inquietud ¿por qué? porque paralelamente a este problema de inflación y yo le decía a los economistas una cosa que advierto y que es que el índice general de inflación del mes que es 2,3 2,5 ha variado en estos meses en ese entorno de esos números no reflejan lo que aumentaron los productos de consumo cotidiano es decir los de alimentos y los de limpieza esto ¿a quién afecta? afecta fundamentalmente a la clase media que es la base electoral del gobierno la clase media ¿por qué? porque no tiene subsidios la clase media tiene que pagar las tarifas de servicios públicos tal como se las aumentan hay un sector importante de la sociedad 2,5 millones de beneficiarios de un precio de tarifa que está subsidiado así que no registra los aumentos que se le dan al resto de los argentinos no tiene sus subsidios no tiene subsidios tampoco mensuales por falta de trabajo no tiene bolsas de comida no tiene nada la clase media es la más perjudicada es a la vez la base electoral más firme que ha tenido el gobierno hasta ahora tanto en 2015 cuando Macri ganó en segunda vuelta como en 2017 cuando ganó la elección de mitad de término por eso los dirigentes se preocupan por eso hace unas horas Lilita Carrió dijo una cosa no voy a romper pero tampoco voy a traicionar al electorado esto es lo que estaba lo que estaba refiriéndose no voy a traicionar al electorado significa que tiene que tener en cuenta el gobierno en sus decisiones económicas a esa clase media que lo votó masivamente y ahí se mete el tema de las tarifas porque no es un problema solamente que la inflación saca dinero de un bolsillo sino que también el aumento de tarifas saca dinero del otro bolsillo porque la primera ronda de inflación perdón la primera ronda de aumento de tarifas fue comprendida por la sociedad porque toda la sociedad entendía que no podía valer más un café que un boleto de colectivo no podía valer más una entrada a un cine que lo que se pagaba mensualmente por la luz o por el gas eso era irreal realmente entonces la primera tanda se comprendió ahora claro después de la primera tanda hubo una segunda tanda ahora ya estamos en la tercera tanda y la verdad que hubo por ejemplo en el caso del gas un aumento en diciembre otro aumento ahora en mayo que van a acumular un total del 100% es decir del doble de las tarifas que ya se pagó el invierno pasado con aumentos muy importantes entonces me parece digamos que las necesidades económicas son ciertas la necesidad de bajar el déficit que está en medida motivado por estos subsidios son es una necesidad importante todo esto es importante pero también es importante tener a la gente para cualquier gobierno con la ilusión con la esperanza de que va a vivir mejor y me parece que esta situación de inflación mezclada con permanentes aumentos de tarifas que no se dicen cuándo van a finalizar esos aumentos de tarifas tampoco le quita ilusión y le quita esperanza a la sociedad chau hasta lunes de tarifas